¡Tatou recupera su avión! ¡Ese es mi avión! ¡Devuélvemelo! ¡Devuélvemelo! ¡Devuélvemelo, es mío! ¡Devuélvemelo! ¡Tatou, anda, déjame jugar con el avión un ratito! ¡No! ¡Ahhh! ¡Oh no! Anda el avión El avión se ha caído, pero no le ha pasado nada ¡Menos mal! No te preocupes, Tatou Yo iré a buscar tu avión ¡Hay un perrito! No hay nada que temer, te lo demostraré ahora mismo ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi mano! ¡Ay! ¡Cómo me duele! Papá, el perro ya se ha ido, pero el avión todavía sigue ahí Perfecto, es un buen momento para recuperar nuestro avión ¡Ay! 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 ¡Ahhh! ¡Papá! Papá, ¿de verdad crees que este método va a funcionar? Claro que sí, Tatou. Soy un campeón de pesca. Papá, ya está. ¿Qué te parece? Nunca fallo en la pesca. ¡Ánimo! ¡Solo falta un poquito! ¡Ahhh! 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 Papá, bájate. No importa. Ya no quiero el avión. Bájate, papá. No puede ser. Papá te ayudará a recuperar tu avión. Espérate un poquito. ¡Vale, papá! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh ¡Papá! ¡Viene que salvarse! ¡Ay, no me había complicado la vida si hubiera sabido que era tan fácil!